Hola jefe, buenos días, ¿cómo está? Le cuento que hablé con el médico de la EPS y ya me dio el alta. La prueba negativa que usted me pidió me dijo que no es necesaria, que porque el virus no dura más de 10 días en el cuerpo y que después de ese tiempo ya uno no es contagioso. Yo ya me siento bien en condiciones para trabajar, además la incapacidad ya se me venció, entonces ya me puedo reintegrar. El médico me explicó que lo de la tos, lo del gusto y lo del olfato son síntomas postvirales, o sea que pueden permanecer un par de semanitas más, pero que eso no quiere decir que yo sea contagiosa ni nada por el estilo, que no hay de qué preocuparme. Incluso me contó que si me hago la prueba ahora es posible que salga positiva y todo, imagínese, pero es porque en el cuerpo quedan rastros del virus, pero no porque yo sea contagiosa ni nada, sino porque uno ya tuvo ese COVID. Entonces, quedo atenta para lo del reintegro. Listo, muchas gracias.